Soy Cristian Rodríguez, filósofo colombiano, estoy en Claxo en Argentina porque me interesa que podamos discutir acerca del pensamiento crítico en Latinoamérica justo en el momento en que nuestro continente está dando un giro a la derecha especialmente y concretamente con un interés en Colombia un país que si bien Latinoamérica ha girado a la derecha Colombia siempre ha sido de la derecha ahora lo hemos retomado con el gobierno de Duque, de Álvaro Uribe que nos lleva a la catástrofe es una muy buena oportunidad para dialogar, para discutir acerca de los retos que situaciones como la colombiana, como la argentina, con Macri o con la brasilera, con Bolsonaro nos pone a pensar qué hacer, qué alternativas construir ante situaciones tan nefastas y tan duras para todas y todos nosotros que nos vemos en la próxima